Las 120 parejas llegaron muy puntuales a la Catedral La Inmaculada para ser partícipes de la Eucaristía en la que renovaron sus votos matrimoniales. Ya lo he hecho varias veces y me dijeron y lo voy a hacer nuevamente porque me parece bueno, me parece bien y para seguir una vida buena y recordar el matrimonio que es algo muy elegante, muy sabroso, muy lindo. Pues la vida ha sido llevadera, o sea que le digo yo, el matrimonio es de todos los días, el matrimonio es de sabernos llevar, comprender, aceptar, perdonar, aceptar los errores del uno y del otro, es estar en convivencia, fraternidad, en humildad, que es lo que más se pide para poder comprendernos, es eso, la humildad ante todo. Para esta pareja de esposos que lleva más de 40 años de casados es importante seguir fortaleciendo su fe en Dios para continuar siendo ejemplo para sus futuras generaciones. Claro, porque sin Él no podemos realizar nada, porque Él es el centro de nuestra vida y sin Él no podemos realizar absolutamente nada, en el amor de Dios todo se puede. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Camilo Castrellón Pizano, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, quien le recordó a los asistentes el valor del mensaje de la palabra del Señor en sus vidas.